Bienvenidos a este fantástico piso de tres dormitorios en la zona de Raimundo Fernández-Villaverde, muy cerquita de cuatro caminos y de nuevos ministerios. Se trata de una vivienda, como podemos observar, completamente exterior, que está para reformar. Acabamos de ver la primera de las habitaciones. Ahora estamos viendo la cocina. La cocina tiene muy buen tamaño, como se puede observar, y es exterior. Ahora a este patio de luces. El salón y el dormitorio principal es exterior a la calle. Si continuamos, nos encontramos con el primero de los cuartos de baño. Este se utiliza como cuarto de colada, pero tiene también su plato de ducha. Si continuamos, nos encontramos con este fantástico salón, con muchísimo espacio para poder tener la zona de estar y la zona de comedor. Y se ganó en su día la terraza a la parte del salón, como podemos ver. Ya hemos dicho, es completamente exterior. La finca dispone de portero físico y la calefacción es central. Si continuamos, nos encontramos con el segundo dormitorio, con su armario empotrado, como podemos ver. Vamos a ver el cuarto de baño, que también tiene plato de ducha y es completo. Y por último tenemos el dormitorio principal, que es exterior a la misma calle que la terraza. También dispone de armario empotrado. No pierda la oportunidad de visitar esta fantástica vivienda en una de las zonas con más demanda de la ciudad de Madrid. Recordamos que está a menos de cinco minutos caminando de nuevos ministerios y de cuatro caminos. Llámenos y vengan a visitarla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!